...de fútbol en Argentina, después en México hice una carrera de 7 años, me retiré de ahí. Dirigí en Perú, dirigí en España, dirigí en México, Copa Libertadores, Copa Sudamericana con el equipo de San Luis. Bueno, hoy tenemos la suerte de andar por acá porque el destino del fútbol nos trajo por acá, ¿no? Es el nuevo director técnico de la Real Sociedad. Su nombre, Luis Escatolaro. El estratega argentino tiene claro el panorama. Jugaremos con el cuchillo entre los dientes porque así lo requiere el equipo. No estamos para hacer cosas extraordinarias, estamos para donde nos paremos e ir a vender caro lo que tengamos que vender. Yo siempre digo que todos quisiéramos jugar como juega el Manchester City o el Liverpool, pero no tenemos los jugadores. Entonces uno se tiene que adaptar a lo que tiene y tratar de tener una idea de juego que yo básicamente la respaldo en el orden, ¿no? ¿Cómo se dio su llegada a la Real Sociedad? Un día un representante de aquí de Honduras que se llama Maynor Sigüenza me pide mi currículum y creo que tengo la capacidad en el currículum como para poder trabajar. Y bueno, así nace esta posibilidad. Lo hablamos con el presidente Ricardo César. Platicamos de las necesidades que tiene su equipo y de las posibilidades que yo le puedo brindar como entrenador. Y bueno, nos pusimos de acuerdo enseguida, gracias a Dios. Y aquí estoy. Raúl Martínez Ámbula fue una pieza clave para su arribo a Tocoa. Lo conozco por haber jugado en contra en México y después tuve la oportunidad de ir a trabajar donde estaba yo en San Luis Potosí. Entonces eso también me animó de alguna forma en venir a dirigir al fútbol porque uno a veces desconoce algunas cosas, ¿no? Y bueno, Raúl es un tipo que ha dirigido en primera, ha dirigido en segunda, tiene un conocimiento amplio del fútbol de Honduras. Un vínculo cercano con muchos jugadores catrachos. Bueno, yo he tenido la oportunidad y la suerte de jugar con algunos jugadores hondureños como Carlos Pavón, que fue compañero mío. Y después lo llevamos a Necaxa cuando yo ya estaba en mis primeros años de trabajar en los cuerpos técnicos. He sido compañero de Richardson Smith en Mirapuato en el año 95, en mi vuelta a Mirapuato. He dirigido a Tyson Núñez. De aquí han salido muchísimos jugadores. Yo tengo la referencia de los jugadores que han ido a México, que fueron muchos. Dos jugadores más de cara al inicio del torneo. Y le pedí al presidente, haciendo el esfuerzo de poder traer un marcador central para que nos pueda fortalecer a nosotros en la parte defensiva junto con César. Entonces, ahí me parece que hoy estribamos. Y bueno, el otro extranjero esperaremos un poquito para ver dónde realmente nos hace falta alguien que nos venga a apuntalar. Al staff de Deportes TBC, una recomendación en el reto penalero. Nosotros en Argentina, en ese aspecto, siempre decimos penal de Copa Libertadores, ¿no? Fuerte y al medio. ¿Qué pasó? Fuerte y al medio. Lo mismo te dijo. Penal de Copa Libertadores. Estoico, ¿no? Estoico. Ah, ¿por en medio? Pero fuerte. No, quedo gordo y al centro. En este caso no cabe un penal por en medio, porque los porteros no se mueven. Ese es para Copa Libertadores. Voy a hacer, creo que voy a hacer consejo. Quedo gordo y al medio. Estoy analizando. Tómalo muy en cuenta. Estoy analizando. Lo dice Américo Escatolaro. Y también para Juan Carlos. Volví al fútbol. Para ese reto de ustedes dos. Tienen que tomar muy en cuenta lo que dice Escatolaro. Todas las horas que se ha tomado libre esta semana para ir a entrenar. No. Yo espero ver resultados el domingo. El domingo fui a, el sábado fui a jugar de nuevo después de seis meses. Y yo he estado, he estado inactivo. Es una larga inactividad. Sí, pero el sábado volví, fíjate. Pero es como la bicicleta, Juan Carlos. Lo que una vez se aprendió no se olvida. Hoy te tuiteé ahí. Inoxidable. Sí. La versión que te vi con Reli no es la versión que yo espero.